Buenos días a todos los hermanos presentes, también los hermanos que estén conectados por el internet, buenos días a todos y juntos podamos aprovechar un gran tiempo alrededor de la palabra del Señor, Aleluya, hemos pasado un gran tiempo con los hermanos en los diferentes lugares y cada uno pues vemos que está animado en seguir avanzando en las cosas de Dios, es que nos alegra ver eso, los hermanos en Argentina, en Lima, gloria al Señor, se juntaron los hermanos de la Marina y de Mar del Plata, también los hermanos de la Pampa y pasamos un gran tiempo y vemos como es que cuando hay deseo de vivir una vida cristiana que se agrade a Dios, Él provee todo lo que se necesita para ello y es que Dios bendiga a todos nuestros hermanos, entonces también una alegría ver en cada reunión los hermanos en los diferentes países que siempre están conectados, es un ánimo y bueno aprovechamos cada oportunidad que Dios nos da para poder entrar en la palabra de Dios y meditar en ella, las cosas que nos convienen para este día. Bueno, hoy día vamos a tomar nuestras Biblias. En Corintios, Primera de Corintios, Capítulo 11. Primera de Corintios, Capítulo 11. Vamos a hacer un pequeño alto a los temas que hemos venido tocando y vamos a tocar otro tema hoy día. Gloria al Señor. Primera de Corintios, Capítulo 11. Vamos a leer desde el verso 23 en adelante. Bueno, nuestro tema, la santa cena, ¿cierto? Y es un tema que hemos venido guardando, guardando, lo hemos conversado en compañerismo, pero vamos a tocarlo. Al verso 23 entonces. Dice Pablo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Así mismo también tomó la copa, después de haber cenado diciendo, esta es la copa, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciais hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comierais este pan o bebierais esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Haciendo juzgados somos catigados por el Señor para que no seamos condenados con Él. Así que, hermanos míos, cuando nos reunís a comer, esperáos unos a otros, si alguno tuviera hambre como en su casa, para que nos reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Oramos un momento. Señor Jesús, al leer tu palabra, queremos decirte gracias por darnos la oportunidad, darnos este día alrededor de la fe, Señor, de creyentes alrededor de muchos lugares. Gracias porque, Señor, nuestra atmósfera se enriquece, Señor, de un anhelo y un deseo y una expectativa de cada creyente para oír, Señor, y ver por tu palabra las verdades que realmente edifican nuestro corazón, nuestra fe, nuestra vida, Señor, que está conectada contigo. Entonces, Señor, al tener esta oportunidad, gracias por ello. Y con expectativa, tomaremos, Señor, nuestro tiempo alrededor de las Escrituras, por las cuales, Señor, seamos estimulados en gran manera a que nuestra confianza cada día sea más absoluta en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo, también te damos gracias porque sabemos que mientras tu palabra es traída, hay libertad y sanidad, hay, Señor, poder suelto a favor de cada uno de tus hijos, Señor. En el nombre de Jesucristo, gracias por todo, Señor. Amén. Dios lo bendiga a todos. Dome sus asientos. Aleluya. Entonces, queremos entender que solo Dios podía interpretar su palabra. La Biblia es un libro tan sobrenatural que en su contenido solo Dios sabía lo que realmente significaba, el entendimiento real de ello, solo Dios lo podía dar. Y vemos, entonces, que había una promesa y esa promesa era que Él consumaría el misterio de Dios, que Él haría claro su palabra para cada creyente. De esa manera, Dios nos encontró con el mensaje. Vemos un profeta vindicado, vemos cómo Dios ha cumplido lo que Él prometió, ha vivificado su palabra, nos ha dado el entendimiento correcto de cada una de las escrituras. Por lo tanto, cada escritura que nosotros tomemos de la Biblia, no lo podemos tomar aislado del mensaje, porque Dios es su propio intérprete. Mostramos por la Biblia y el mensaje como es que este mensajero no solamente era un mensajero común, era una obra tan gloriosa, la obra del fin, que Dios lo vindicó a través de grandes señales, milagros, prodigios, y también por el abrir de su palabra, la exactitud, la precisión, de verdad impresionante. Por eso Él podía desafiar y decir, desafío a cualquiera que tome los siete sellos y pruebe, y hay un solo error en un mundo donde se encontró solo en ello, pero Dios estuvo con él. Entonces, cada día que podamos aprender esas cosas, no podemos tomar ninguna escritura sin el mensaje. La interpretación correcta de la Biblia, el significado correcto de todo lo que significaba la escritura, Dios lo trajo a escena por el abrir de los siete sellos. Y, ¿qué escritura que tomamos? Debemos mirarlo a la luz de la palabra de Dios. Entonces, muchos temas de la Biblia tomando a la capacidad humana, a veces en la soberbia de que, ah, sí, algo tan sencillo, ya lo entiendo, ¿no? Y no consultamos al profeta, como cometió David un error, un hombre muy amado por Dios, pero le vino una revelación, una inspiración, su deseo era bueno, su sentir era bueno, pero no consultó con el profeta. Entonces, no le pegó al blanco, hizo una carroza nueva, y trajo a escena la muerte sin saberlo. No deseaba traer a escena la muerte. Pero cada vez que no le pegamos al blanco en la palabra, la muerte entra en escena. En cualquier escritura que nosotros no le peguemos al blanco, la muerte entra en escena. No se necesita un párrafo completo para traer a escena los juicios de Dios. No se necesita fallar un párrafo completo, una palabra. Y en esta hora no hay razón de fallar por cuanto Dios nos envió el entendimiento correcto. Dios nos envió lo que necesitamos para no fallar al blanco. Entonces, así es con cada tema. Y esta parte de la escritura es tan importante. Vamos a mirar a la luz del mensaje. Mucha gente tiene sus ideas. La denominación tiene su idea y lo hace a su manera. En el mensaje también la gente tiene su idea y lo hace a su manera. Entonces, nosotros no queremos mirar lo que otros hacen ni por qué lo hacen ni cómo lo hacen. Queremos mirar conforme la palabra de Dios. Cada uno definitivamente va a responder por lo que, si es un predicador, por lo que predica, por lo que enseña, la forma en la que enfoca. Porque definitivamente al tocar este tema que acabamos de leer, hacerlo y no hacerlo, hay resultados. Hay consecuencias. Entonces, queremos tomar a la luz del mensaje estas partes de la palabra de Dios y queremos tomar algunas citas del mensaje. Vamos a ir lento para que ustedes vean. Por ejemplo, el mensaje comunión, justamente predicado el 12 de diciembre del año 65. El 12 de diciembre del año 65. Vamos a ver el párrafo 23. Yo dije, pero recuerden, nosotros admitimos que San Pablo lo puso en orden la iglesia, la iglesia cristiana. Porque el profeta está discutiendo con gente que dice que ya no debe tomarse la Santa Senda. Entonces, el profeta dice, vamos a Pablo, mire como el profeta afronta sus temas. Porque Pablo es el que puso en orden la iglesia. Entonces, vamos a Pablo. Pablo es el que puso en orden la iglesia, primitiva. Ellos iban de casa en casa, partían el pan con sencillas de corazón, así por el estilo. Yo dije, él sí lo puso en la iglesia, en Gálatas 1.8. Observe a dónde va el profeta para afrontar este tema. Este tema tan tremendo, no es simple, no es sencillo. En realidad, ningún tema de la vida cristiana es sencillo. Pero este tema, mire como lo va a afrontar el profeta, tan contundente. Él va a ir a Gálatas 1.8. Él va a decir, él va a mostrar cómo es que Pablo dijo si un ángel viene del cielo y dice algo más de lo que él habló. Sean a tema. Lo coloca bajo la maldición. Bajo el juicio. Específicamente, en este mensaje, él está tocando el tema de Santa Cena. La comunión. Como se le llama, pero... Escucha esto. Entonces, él mismo, ¿qué hizo? Que se volvieran a bautizar del bautismo de Juan. Que se bautizaran en el nombre de Jesucristo. ¿Ven ustedes? Porque hay tres cosas que debemos practicar como símbolos. Tres cosas naturales. La Santa Cena, el lavamiento de pies y el bautismo en agua. Son tres cosas naturales en lo que el cristianismo está basado. En lo que tiene que ver con la vida cristiana. Luego dice que esta gente del ejército de salvación se basaba en que no son tan indispensables esas cosas porque tomaban, dice el profeta, por ejemplo, al ladrón en la cruz. No se bautizó y fue salvo. Y el profeta dice, eso no negaba el bautismo, ¿no? Porque él no tenía la oportunidad de hacerlo. Si avanzamos, bueno, leamoslo para que usted vea el párrafo 25. Bueno, ustedes dicen, ahora el ejército de salvación se basa en este punto, el ladrón moribundo cuando él murió. Todavía no estaba bautizado y Jesús le dijo que estaría en el cielo. Eso es exactamente la verdad. Eso es correcto. Pero ven ustedes, él únicamente reconoció a Jesús ahí mismo. En la hora en la que él se estaba muriendo, ¿ven? Esa fue la única oportunidad que él tuvo. Él era un ladrón. Él estaba alejado. Él estaba afuera. Y tan pronto como él vio esa luz, él la reconoció. Señor, acuérdate de mí. No tuvo otra oportunidad. Dios es justo. Ahora dice, pero usted y yo sabemos que debemos ser bautizados. No, el ladrón no se bautizó y así que yo también no me bautizo. Él no tuvo oportunidad. Pero usted y yo no pueden negar el bautismo y no negamos en hacerlo. Está bien, dice, acepta del bautismo. Entonces, quedará entre usted y Dios. Pero lo mismo es con la comunión. No hay nada en la palabra de Dios que pueda, ve usted, negarse, que pueda decir que no es así. Entonces, entonces el profeta afronta estas cosas de esa manera. Así como el bautismo no puede ser negado, uno puede tomar la justificación del ladrón en la cruz, pero eso porque no tenía oportunidad. Y uno puede tomar tantas cosas para negar, en este caso, en este punto, el profeta está hablando de la Santa Cena, pero dice, no podemos nosotros negar porque leímos Pablo, instituyó eso en la iglesia, leímos Corintios. y el profeta dice, y Pablo dijo, sean a temas, es que alguien predicara diferente. Nadie puede negar esas verdades y llamarse cristiano. ¿Se da cuenta? El punto es aquí donde el mismo profeta va a tocar estas cosas. Mire el párrafo 27. Dice, ahora, cuando tomamos esta comunión, no es solamente para decir, voy a subir aquí, y voy a comer un poco de pan y creeré que soy cristiano. Sí, sí, voy a tomar la Santa Cena, yo creo que soy cristiano y tengo que hacerlo. Pero, si ustedes se fijaron, la Biblia dice, el que come y vea indignamente será culpable de la sangre y del cuerpo del Señor. ¿Lo ven? Ustedes tienen que vivir una vida delante de Dios y de la gente que muestre que ustedes son sinceros. Ahora, el párrafo 28, solo un momento más, en el Antiguo Testamento el sacrificio se hacía como un estatuto o una ordenanza y también el bautismo es una ordenanza, también el lavamiento de pies una ordenanza, también la Santa Cena es una ordenanza. Bienaventurado es el que guarda todas sus ordenanzas, todos sus estatutos, todos sus mandamientos para que pueda tener derecho al árbol de la vida. ordenanzas que son de la palabra de Dios trae bienaventuranzas, respetarlo, creerlo, operarlo. Muy bien. El punto es que soberbia, altivez, a veces que sube mucho al corazón, tomamos algunas verdades de la Biblia y vamos y lo operamos sin consultar con la palabra de Dios, la forma, la condición para que eso se lleve a cabo. Y es aquí donde queremos seguir minuciosamente al profeta. Queremos casi no incluir nuestros pensamientos porque no sirven. Entonces queremos ir tanto en la Biblia como en el mensaje. Mostramos en la Biblia que comer indignamente simplemente es juicio, enfermedad, trae enfermedades, trae juicio, trae muerte, debilidad, trae todo eso. Pero, dignamente también trae resultados hasta sanidad divina haciendo eso dijo el profeta. Entonces, el profeta toma esa escritura que la que leímos en Corintios, la misma escritura él lo toma en el mensaje discerniendo el cuerpo del Señor. La misma escritura. En el mensaje discerniendo el cuerpo del Señor. Párrafo 12. Vamos a leer desde ahí para mostrar que el profeta toma esa escritura. Como él afronta estas cosas. ¿Por qué, hermano? Nosotros no tenemos una mente de teólogo, no tenemos una mente denominacional que toma la Biblia y le da su propia interpretación y quiere caminar con eso y esperar que Dios lo honre. Y puede que le vaya bien aquí en la tierra. El punto es que al final Dios va a juzgar toda transgresión a su palabra. Párrafo 12. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, habiendo dado gracias lo partió, dijo, tomad, comed esto en mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Así mismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced estas cosas las veces que vivierais en memoria de mí. Porque todas las veces que comierais este pan y vivierais esta copa la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es un testimonio de su venida. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ahora quiero leer mi texto, dice el versículo 29. Mira donde va el profeta. Porque el que come y bebe indignamente es juicio come y bebe para sí. No discerniendo el cuerpo del Señor. He vertido muchas lágrimas sobre esta Biblia y tiene algunas páginas borradas. No discerniendo el cuerpo del Señor. Entonces mi tema en esta noche dice discerniendo el cuerpo del Señor. Mire cómo voy a afrontar el tema. Ahora, dice el párrafo 14, nuestro destino eterno no está completamente determinado por lo que vemos o oímos. Pero está determinado más bien por la clase de discernimiento que tenemos de lo que vemos o oímos. Porque lo que vemos o oímos nos lleva a acciones. y nuestro destino eterno depende del discernimiento o del entendimiento de aquello que estamos viendo o de aquello que estamos oyendo. Y la única manera de discernir correctamente es que usted conozca la palabra de Dios. Si usted no conoce la palabra de Dios, ¿ve? Va a ser seducido por tal vez un lenguaje bueno, razonable. Pero de eso depende nuestro destino eterno. Entonces, dice el verso 15, Pablo, el párrafo 15 del mensaje discerniendo el cuerpo del Señor, el profeta está hablando de esto. Pablo, escucha esto, no estaba disputando con ellos por haber tomado la cena del Señor. El acto estaba bien. Observe, dice esta gente de Corinto estaba tomando, el acto de tomarlo estaba bien, dice, pero su discernimiento estaba mal. El tomar la santa cena es el mandato del Señor, pero el tomarla indignamente, no discerniendo el cuerpo del Señor, es donde esté el error. Observe como el profeta va afrontando esto, cuando nos vamos acercando, nos damos cuenta que no solamente es hacerlo, no solamente es tomarlo, sino que tiene que uno tener requisitos, tener un discernimiento, tener un entendimiento del cuerpo del Señor. Y eso no es el pan, obviamente. Entonces, dice aquí, no discerniendo el cuerpo del Señor, pero el tomarla indignamente, no discerniendo el cuerpo del Señor, es donde esté el error. Estos cristianos estaban tomando la santa cena y no estaban viviendo la vida. Escucha esto. Y es aquí donde mucha gente minimiza la vida cristiana, porque se llama, cuando hablamos de la vida, se llama, muchos llamamos la vida a ir a la iglesia, a no estar ahí fumando, embriagando, sino haciendo cosas malas en el mundo. Eso se puede personificar, eso se puede imitar, y eso no es la vida, es una vida religiosa, pero no es la vida de Dios, no es la vida cristiana en sí. Entonces, dice, no estaban viviendo la vida. El cristianismo es una experiencia y una vida. Estos cristianos estaban viviendo cualquier clase de vida, dando un mal ejemplo de su profesión. Pablo dice, por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, o están muertos. ¿Qué quiere decir que están muertos? Dice, muchos duermen, ¿qué quiere decir que están muertos por no haber discernido el cuerpo del Señor? Y nosotros, que nos llamamos cristianos, no teniendo, escuche, nosotros que nos llamamos cristianos, no tenemos el derecho de tomar la Santa Cena a menos que estemos viviendo sobre el reproche del mundo, no tenemos ningún derecho a la Santa Cena, es para aquellos que están viviendo justamente, dando un buen ejemplo del cristianismo. Lo peor que hay en el mundo es una persona que trata de personificar algo, y hay demasiado de esto en el mundo hoy día. No solamente nosotros en este día, pero somos culpables del mismo crimen del cual Pablo exhorta a la iglesia de Corinto por tratar de hacer algo que el Señor ha mandado, pero sin discernir el cuerpo del Señor. Y el cuerpo del Señor son los creyentes. ¡Qué tremendo! O sea, el profeta dice, Pablo empieza a juzgar de la iglesia que ellos estaban llevando a escena ese acto sin discernir el cuerpo del Señor o sin saber conducirse entre el pueblo de Dios. porque si miramos con ojos humanos el pueblo de Dios, ¡ah, sí, los hermanos! ¿Ve? Y de esa manera, de esa manera vamos a vivir una vida sin respeto delante de ellos porque consideramos eso un grupo de hermanos. No vamos a tener una calidad de vida cristiana, no vamos a tener un testimonio, no vamos a tener una caminata que motive a avanzar en Dios, sino vamos a tener una caminata más bien que debilite la fe. ¿Se da cuenta? Entonces, y no hay forma de discernir el cuerpo de Cristo sino por la palabra de Dios. Y cuando ellos operaron eso, el profeta está mostrando que ellos estaban comiendo juicio, bebiendo juicio. Ellos, dice, estaban haciendo algo que el Señor ha mandado hacer sin discernir el cuerpo del Señor y el cuerpo del Señor son los creyentes. Hoy estamos haciendo cosas sin discernir, escucha esto, hoy estamos haciendo cosas sin discernir la palabra de Dios, sin discernir, sin entender, y sin conocer la palabra de Dios. Debemos tener discernimiento en todo lo que hacemos, debe ser medido con la palabra de Dios. Todo lo que los cristianos hacen y dicen debe ser medido con la palabra de Dios. Mostrando que aquel que es candidato para tomar la Santa Cena debe ser gente capacitada, ve usted, muy capaz en la palabra de Dios. Porque solo por la palabra de Dios puede tener un discernimiento. Y cuando nosotros llevamos a gente sin que la gente conozca la palabra de Dios, lo llevamos a tomar Santa Cena, pensando, seguro, que de esa manera, ve, estamos haciendo las cosas bien, sin saber que lo estamos llevando a masacrarlos espiritualmente. Lo estamos llevando a la muerte, lo estamos llevando a usted al juicio. ¿Se da cuenta? Entonces, empieza el profeta a afrontar este tema de esa manera. Como es que se requiere, ve, una vida en la cual haya un discernimiento, haya un entendimiento, porque solo la palabra de Dios nos va a dar el entendimiento de la clase de gente que es el cristianismo. Sin la palabra de Dios, nosotros no tenemos ningún ánimo de vivir una vida correcta, ¿ve? ¿Por qué? Porque los cristianos para nosotros son cualquier cosa. Y al no discernir el cuerpo del Señor, al no luchar, no trabajar por una vida cristiana de calidad, nunca una derrota, nunca un mal ejemplo, ¿ve? Eso es falta de discernimiento del cuerpo del Señor. Porque, ¿qué pasaría cuando usted entiende y disierne? ¿Ve? Si es el presidente viene a su casa, ay, usted se pone todo amable, y, ah, qué honra, qué privilegio. Pero si es un creyente que ama la palabra de Dios, usted dice, ah, es un hermano. Entonces estamos ciegos todavía a esas cosas. Ahora, cuando nosotros nos damos cuenta en estas cosas, el profeta dice, tiene que ser gente que conoce la palabra de Dios. Les leí eso en el mensaje, discerniendo el cuerpo del Señor. Ahora quiere que volvamos un poco aquí, al mensaje de comunión. Sigamos viendo lo que el profeta, cómo el profeta afronta este tema. ¿Se da cuenta? Cómo el profeta afronta este tema. Si nosotros entendemos, ¿ve? La urgencia, ¿cierto? Son ordenanzas que tenemos que hacerlo. Pero no solo es hacerlo, sino lo que se requiere para hacerlo. Porque hay juicios y lo hacemos indignamente. Escucha estas cosas. El mensaje de comunión, párrafo 17. Ahora, si nosotros dijéramos, dice el profeta, que la comunión debería ser solamente tomar la palabra. Escucha esto. Él dice, yo no creo que alguien tenga derecho a tomar la santa cena hasta que él haya tomado la palabra del Señor en su corazón. ¿Se da cuenta? No, hermano, hay que tomarlo. Sí, 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 hay que tomarlo. ¿Y sabe cuál es el requisito? Sí, que sean buenos congregantes, que no falten a la iglesia. Pero que la palabra de Dios esté en el corazón de ellos no es un interés. Entonces, el profeta dice, yo no creo que tenga derecho. Ahora, lo puede tomar, pero Dios no le ha dado ese derecho. Usted puede ir y comprarse un uniforme de policía. Puede comprarse un arma, una placa de policía y tratar de dirigir el tránsito o poner papeletas. Pero el Estado no le ha dado ese derecho porque usted no pasó por la institución bajo todas las reglas. Usted solamente se fue al mercado, compró su uniforme, compró su placa por ahí y se la da que es un policía. Cuando nosotros no se nos da el derecho de hacer algo y lo operamos, se da cuenta de consecuencias. En este caso, juicio come y bebe para sí. Entonces, cuando nosotros entendemos que hay que hacer las cosas que la palabra habla, lo que la palabra ordena, pero hay condiciones para ello. Una de las condiciones y la principal, dice el profeta, es que cada uno de los que van a participar de la Santa Cena tenga la palabra de Dios en su corazón. En su corazón. Ahora, la gente dice, yo tengo la palabra de Dios en mi corazón, dame cinco minutos para hablar con él, para escucharlo, porque lo que está en el corazón habla la boca. Y usted va a darse cuenta que me parece, yo pienso puras ideas, no la palabra de Dios. ¿Ve? Entonces, cuando nosotros llevamos a la gente a participar de esto sin trabajar para que ellos tengan la palabra de Dios, estamos llevándolo ilegalmente, estamos contra la ley de Dios, estamos buscando que tengan un logro sin los requerimientos, sino que Dios ha requerido. Observe, en el mismo mensaje, leamos otro, en el mismo mensaje, comunión, el barrabo 39, es del año 65, son el 12 de diciembre, como cinco días antes del accidente que tuvo el profeta. El barrabo 39 dice aquí, ustedes no toman la cena del Señor como una tradición, hermanos, tendría santa cena, allá, no se le enseña a la gente los requisitos, no se le dice quién lo debe tomar, solo se le dice, mira tu vida, tienes que tener tu vida correcta, ¿y cuál es la vida correcta? No fuman, no se embriaga, va a la iglesia, eso dice el profeta, que son los requisitos, el pastor puede decir cuáles son los requisitos, pero si no es conforme al mensaje, simplemente la gente está yendo a una matanza, está yendo bajo el juicio de Dios y no lo sabe. Pero mire lo que el profeta dice aquí, ustedes no toman la cena del Señor como una tradición, ustedes la toman porque es el amor de Dios en su corazón, el amor de Dios es la piedra de corona, no dice, es la fe de Dios, no dice, es la virtud de Dios, no dice, es la ciencia, el amor de Dios es la piedra de corona, porque Dios es amor, ¿dónde dice? en su corazón, ¿se da cuenta? por eso la toman, porque han llegado a esa estatura, ¿es difícil? no señor, solo es una unción negativa para que los desafíos de la palabra de Dios uno lo ve lejos, pero mire estas cosas, el guardar, algo, escuche esto, porque es el amor de Dios en su corazón, ¿cómo vino ese amor de Dios? al guardar los mandamientos de Dios, por eso que ustedes la toman, escúchense, así que ustedes no la toman, así que no la toman con sinceridad, así que si ustedes no la toman con sinceridad, solamente es una tradición, bueno, nuestra iglesia toma la comunión, oh y cada domingo, bueno nosotros una vez al mes, nosotros dos veces al año, cada uno puede establecer eso, y ustedes suben y dicen, oh bueno me toca, esta vez no me toca a mí, esta vez no toca en la iglesia tomar santa cena, y luego toman la comunión, pues es una hediondez para Dios, eso es simplemente una tradición, usted tiene que saber por qué lo hace, qué cree que significa la santa cena, por qué lo hace, por qué lo toma, qué está diciendo con eso, el problema es que hay una plaga en la tierra, que queremos hacer las cosas que la Biblia dice sin interesarnos por qué ni para qué, de esa manera la gente dijo Jesús quedará fuera del rapto, fuera del programa de Dios, por cuánto no desearon tener un entendimiento claro de lo que significaba las cosas que son de Dios, entonces observe, aquí, sigamos leyendo más escrituras, porque nos damos cuenta aquí cómo es que el profeta dice, tiene que haber llegado a ese amor divino, ve, y por entonces recién puede tomarla, pero por qué, por qué el profeta dice eso, en un mensaje suerte una cosa y él lo va a continuar explicando eso, ve, sino que si como predicador no creéramos que usted está diseñado, que usted, Dios lo llamó a usted para eso, bueno, vamos allá, ya está bien, tómelo, ya no importa, hay que nada más cumplir la tradición, pero mire aquí en el mensaje quién es este Melquisedec, dedicado al año 65, quién es este Melquisedec, él dice por qué, mostrando que la Santa Cena es algo tan significativo en la vida cristiana que el que lo toma, oh hermano, tiene un gran significado, pero nos damos cuenta que la gente que va a tomar, esas horas que van a tomar, hermano, si tienen problemas, perdonen, si pidan perdón, esa gente, esa gente derrotada a llevarlos a tomar, ahí reciban a arreglar, lo toman, vuelven a hacer lo mismo, a la próxima otra vez hay que arreglar, así, así, observe, párrafo 105, del mensaje quién es este Melquisedec, dice el profeta, fíjense, después que la batalla terminó, Abraham, regresó de la batalla, después que Abraham la batalla terminó, Melquisedec le sirvió la comunión a su hijo victorioso, observe, pues el profeta dice, es la piedra de corona, la victoria final para este día, entonces dice, a su hijo victorioso le sirvió la comunión, piensen en eso, porque la comunión es parte de sí mismo, ahora queremos ver aquí, aquí está en tipo, a la vista la comunión, después de la batalla, él dio, de sí mismo, porque la comunión es parte de Cristo, y después de que la lucha termina, después que ustedes mismos se han vencido, entonces es cuando participan de Cristo, llegan a ser parte de este ser, ¿lo captan? Si usted viene, ve, ah sí, sí, tu comunión, vamos a tomar, de cualquier manera, en cualquier situación, cuando usted sabe que no es un victorioso, cuando todavía, usted se deja dominar por las cosas de este mundo, por la naturaleza humana, nosotros queremos hacer las cosas, pero en esta hora no nos conviene hacerlo apoyados en nuestra propia prudencia, Dios mandó un mensaje y nos conviene tomarlo en cuenta, entonces dice, el párrafo 106, miren a Job, dice, luchó toda la noche, Jacob, luchó toda la noche, Jacob, y no lo soltó al ángel, hasta que lo bendijo, eso es correcto, luchó por la vida, y después de que la batalla ha terminado, entonces Dios les da de sí mismo, esa es su verdadera comunión, el panecito y la hojuela solo lo representan, observe, el pan y la hojuela no es lo sagrado, no es lo santo que el catolicismo lo presenta, ¿no? Este es el cuerpo y esta es la sangre de Cristo, no es, pero es un símbolo que habla de lo que ha pasado dentro de usted, entonces el profeta dice, el panecito y la hojuela solo lo representa, representa el pan, la palabra y el vino, el espíritu, ustedes, escuchen dice, y ustedes, no deberían de tomarla, a menos que ustedes hayan luchado y llegado a ser parte de Dios como Jacob, Jacob luchó y cambió de Jacob a Israel, de un engañador a un príncipe con Dios, ¿se da cuenta? Dios le dio de su propio nombre, ¿cuándo? Venció, y el profeta dice, ¿cuándo Dios le dio desde la comunión a Abraham? Cuando él regresó victorioso, ese es Dios, ese es Dios en un predicador, ese es Dios en un líder, él no puede llevar a su pueblo a esa honra, porque eso, cuando alguien toma la santa escena, significa, soy como Abraham, invencible, o soy como Jacob, he vencido todo ahora, he pasado de Jacob a Israel, el profeta empieza a dar el significado de lo que significa eso, pero cuando nosotros llevamos a la gente, hermano santa escena, esas horas, hermano, tú sabes, vamos a tomar este domingo santa escena y usted llega el sábado a visitarlo o el viernes, y tú sabes, yo te critiqué o pensé mal de ti, perdóname hermano, y ya, solucionado, ahora si ya estoy listo por el domingo, es esa, sin saber que de esa manera, hermano, engañarlo a la gente no solo es un simple engaño, sino es llevarlo a la muerte, llevarlo al juicio, cuando lo tome indignamente, come juicio, bebe juicio, y cuando es indignamente, cuando no es victorioso, cuando es indignamente, cuando no tiene la palabra de Dios en su corazón, cuando es indignamente, cuando no tiene el amor divino, que el amor divino siempre da la palabra de Dios, se da cuenta, entonces, ve, observe, y ustedes no deberían tomarlo, a menos que hayan luchado, y llegado a ser parte de Dios, párrafo 108, dice, pero Melquisedec, después de que su hijo Abraham había ganado la victoria, Melquisedec se encontró con él, le dio pan y vino, mostrando, dice, que después de que la batalla termine, nos encontraremos con él, en esa escena otra vez, cuando la batalla termine, cuando entre la gente a esa fe de rapto, entonces, queremos volver a otro mensaje, estamos dándole lo que el mensaje, el profeta habla de este tema, por eso cada tema debemos confrontarlo, a ver como el profeta afrontó ese tema, cuáles son los requisitos, solamente hay que hacerlo, solamente hagan pan, y traigan un poco de vino, y como son miembros de iglesia, bueno, a mí me parece que son buenos cristianos, yo creo que tú lo puedes tomar, yo creo que también lo puedes tomar, pero sabe que, se debe enseñar la palabra para que usted sepa si lo tiene o no lo tiene, porque esos requisitos son, usted lo sabe si lo tiene o no, usted lo sabe si ya venció, si venció todo chisme, toda ira, todo enojo, toda soberbia, toda mediocridad, toda tibieza, usted sabe de su mundo, usted se conoce, nosotros no queremos llevar al pueblo a una masacre, queremos que cada creyente entre a donde entró a ese mundo, a donde entró Jacob, de Jacob a Israel, a donde entró Abraham, victorioso hermano, que no puede, yo lo llevo para vencer, pero hay que trabajar para eso, él no se quedó cruzado los brazos, un día ya Dios me dará la victoria, no, 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 él tuvo que tomar la espada, ir y pelear, y luchar, y cuando vino Dios lo esperó, ahora si le dijo puedes tomarlo, y cuando nosotros movemos a nuestra iglesia, todo derrotada, débil, fracasada, mundana, mediocre, tibia, sin la palabra de Dios, lo único que saben decir, mi pastor dice, mi iglesia es esto y lo otro, no enseña así, el mensaje, como nosotros podríamos cambiar la doctrina, el mensaje, comunión, párrafo, 74, párrafo 74, dice aquí, ahora en otras palabras, no vengan solamente a tomarla, como dije hace un rato, acerca del sacrificio de los judíos, eso era maravilloso, Dios leyó que ellos hagan sacrificios, fue dado por Dios, pero llegó a ser un punto donde ellos, no lo hacían con sinceridad, y con reverencia, y en orden, entonces se convirtió, solamente dice, llegó a ser una hediondez en su nariz, a los ojos de Dios, llegó a ser una hediondez, nosotros nos damos cuenta, ve usted, piénselo, o sea, como espíritus a veces engañan, ve, también hay problemitas en iglesia, Santa Cena, pensando que eso va a solucionar, si la gente tiene problemas hermano, está derrotada por cosas mundanas, por sus iras, sus chismes, sus enojos, ve, sus resentimientos, y tanta cosita que pueda venir a sus corazones, y llevarlo a la muerte, llevarlo al desgolladero, porque la Biblia no juega con palabras, la Biblia no juega con palabras, pero el profeta dijo, y Pablo dijo de esa manera, él dijo que debe hacerse, pero dijo, ¿cómo? ¿y para qué sigue lo que produce? Si se hace erradamente, entonces creemos que lo podemos hacer correctamente, ve, entonces trabajamos para llevar a la gente a la palabra de Dios, ve, entonces vamos, no vamos porque, ah, eso nos va a cambiar, nos vamos porque, Jacob no, ve, no iba a recibir, para vencer, el nombre nuevo, recibió cuando venció, Abraham no iba a recibir la Santa Cena para ir y pelear, no, cuando regresó, vencedor, Dios viene y nos entrega la palabra de Dios para pelear y vencer, toda cosa errada y nosotros trabajamos con ello, entonces, venimos, cuando uno toma la Santa Cena y está testificando, que él es un victorioso, que él es un invencible, porque tiene una palabra invencible, y si no lo es, es un mentiroso, y un mentiroso tomando Santa Cena, ve, porque la Santa Cena significa eso, he vencido como Abraham, eso es lo que el profeta dice, tengo la palabra de Dios en mi corazón, tengo el amor divino en mi corazón, y a veces ni fe, ni virtud, hoy están bien, mañana mal, ni virtud tienen, ni ciencia, si o no, ni templanza, oh hermano, y uno puede seguir, ve, entonces, dice el profeta, llega a ser una hediondez, cuando se hace de esa manera, hermano, fulano lo hace, fulano lo hace, está bien, cada uno tiene derecho a ser como quiera, pero tiene que saber que le va a responder en el día del juicio, nosotros también lo vamos a responder, no se puede negar la palabra de Dios, se da cuenta, no se puede sacar, no se puede transgredir ninguna escritura, queremos toda la palabra de Dios, pero queremos operarla, de acuerdo a lo que, Dios nos envió su mensaje, entonces aquí en el párrafo, 75, entonces dice, ahora, la misma cosa es cuando nosotros venimos a tomar la santa cena, está hablando de que el sacrificio llegó a ser una hediondez, a los ojos de Dios, y podemos tomar Isaías 1, ve, entonces, la misma cosa, es así de hedionda es las cosas, cuando venimos a tomar la santa cena, debemos venir sabiendo lo que estamos haciendo, le enseñas el profeta, pregúntelo a todos los que van a tomar la santa cena, pregúntelo, ¿vas a tomar la santa cena? Sí hermano, tenemos santa cena, ¿por qué la vas a tomar? ¿qué significa? Según la Biblia, no según sus pensamientos, ah, significa, significa el cuerpo de Cristo, significa la sangre del Señor, son testimonios de que Él venga, sí pues, pero según el profeta, ¿qué significa? Según la interpretación correcta, lo que estás haciendo, por lo que te dice, cuando usted viene a tomar la santa cena, usted viene sabiendo lo que está haciendo, y lo que significa lo que va a hacer, no solo por entendimiento tiene la experiencia, y es tremendo, porque esto es una vida victoriosa, entonces dice, cuando nosotros venimos a tomar la santa cena, debemos venir sabiendo lo que estamos haciendo, ¿se da cuenta? Piénselo, la gente ni siquiera se interesa en leer corintios, que uno no lo puede tomar indignamente, ¿y quién nos engañó? Que dignamente, ya somos dignos, cuando vivimos como lobos, como tanta cosa, pero a la hora de tomarlo, las lágrimas, ya está, ya está, ¿quién nos dijo que eso nos hace dignos? ¿De dónde ha sacado esa idea? ¿Quién nos dice que todo mundano, con tal que vayamos a la iglesia, y no faltemos, nos hace dignos? Veamos lo que dice el mensaje, veamos lo que dice la palabra de Dios, que nos hace dignos, ¿se da cuenta? Oh tremendo hermano, la gente camina al matadero y no lo sabe, la gente con razón, ¿cómo va a poder vencer? Piénselo, cuando uno lo lleva a tomar indignamente, ¿cómo va a poder vencer? ¿Cómo va a tener salud espiritual? Hasta enfermedades naturales le vienen, cuando uno hace las cosas de diferente a la palabra, y eso es un falso adorador, ¿por qué me enfermaré? ¿Por qué mira mal el negocio? ¿Por qué mira esto? ¿Por qué tanta desgracia? ¿Por qué usted está haciendo las cosas indignamente? La gente no sabe que está yendo para su desgracia a operar estas cosas, sin los requisitos, los mismos profetas, estos espíritus inmundos a manera de ranas, allá en la boca de los 400 profetas, le decían a Acap, tú puedes conquistar la tierra, porque la promesa es para ti, le decían la promesa, pero no le decían los requisitos, y Acap se fue contento, sí, tus profetas sí son buenos profetas, sin saber que lo estaban llevando a su muerte, fue y volvió, murió o vivió, no podía vivir, no podía irle bien sin los requisitos, ¿cierto? ¿Qué era la promesa? ¿cierto? Es un mandamiento, y lo debemos llevar a cabo, pero bajo ciertas condiciones, ¿sí? Y eso queremos ver, y por eso trabajamos, por eso que cada día nos metemos a trabajar, para que la gente tenga la palabra de Dios, por eso que nos movemos en medio de la gente, para saber, ¿ve? ¿Qué más les falta? Y usted ya si no hace su parte, es cosa suya pues, pero estamos disponibles para cada día ayudarlo, a que usted avance en la palabra de Dios, porque si usted no conoce la palabra de Dios, no la entiende o todo, y todavía se hace llamar cristiano, y no conoce la palabra de Dios, no sabe, ¿por qué se congrega? Si usted dice, hermanos, ¿por qué vas a la iglesia? Según la Biblia, según el mensaje, ¿por qué usted va a la iglesia? No es que es culto, pero ¿por qué según la palabra de Dios? Bueno, adorar al Señor, y usted saca, ¿se da cuenta? Ni eso sabemos, hermanos, voy a orar, ¿y por qué oras? Es que tengo que pedirle al Señor esto y esto, ¿y cómo debes orar? ¿Y qué se requiere presentar antes? En esta hora, en nuestra oración, bueno, y la gente ignora lo que hace, piensa que no hay requisitos para hacerlo, ¿se da cuenta? No es así. La soberbia nos hace operar así, y las tradiciones, por eso, ¿cómo va a haber resultado? Y uno dice, pero ¿qué más puede hacer? A veces, como predicador, podemos decir, ¿qué más podemos hacer si le digo a la gente esto y no avanza? ¿Ve? Cuando uno no disierne el cuerpo del Señor, no conoce la palabra de Dios, es de más, hermano, no hay forma que ellos avancen porque están, ¿ve? operando indignamente cada cosa, congregándose indignamente, ¿ve? Escuchando la palabra de Dios indignamente, es diferente cuando alguien viene nuevo, pero cuando nosotros ya tenemos tiempo y no vivimos una vida correcta, la palabra de Dios, en vez de ser una bendición, llega a ser un juicio, porque la palabra de Dios no va a tolerar lo errado, y nosotros venimos para ser lavados, pero en vez de ser lavados, escondemos las cosas ahí sucias. Entonces, dice aquí, la misma cosa es cuando nosotros venimos a tomar la Santa Cena, debemos venir sabiendo lo que estamos haciendo, así como cuando usted se mete en las aguas para ser bautizado en el nombre de Jesucristo, ustedes saben lo que están haciendo, ustedes le están mostrando a la iglesia lo que Dios ha depositado en ustedes. Cuando usted viene al bautismo, dice, usted sabe que es una vida que va a tener efectos, que va a tener resultados, no es así, ah, ya bautízame, usted no va por allá hoy, ven, te bautizo. Después no importa, no más hay que bautizar, no bautiza a cualquier gente, el profético examina si son dignos de ser bautizados, porque podríamos bautizar gente seca, y solo sale pecador seco, y solo sale pecador mojado del agua. Es exactamente, dice, el que va a venir a ser bautizado sabe por qué y para qué, y sabe las consecuencias de ellos, sabe las decisiones que tiene que tomar. Exactamente así, cuando viene a tomar la Santa Cena, son mandamientos, pero son condiciones, y hablan de algo, cuando uno viene a ser bautizado en el nombre de Jesucristo, habla de su decisión, de vivir de ahí en adelante para Jesucristo, y las cosas erradas ya lo dejó atrás, ya no quiere saber nada con ello. Entonces es lo mismo, cuando uno viene a tomar la Santa Cena y programamos una reunión, programamos una reunión de gente que hemos visto, que se quedó con la palabra de Dios bajo cualquier circunstancia, por eso estamos tocando este tema, porque ha habido situaciones y ha habido situaciones donde hemos visto el efecto de la palabra de Dios, hemos visto que la gente no ha sido sacudida, hemos visto que la palabra de Dios está teniendo efecto en la gente, entonces vamos a tocar el tema, ¿se da cuenta? ¿por qué? mire aquí, así cuando ustedes se meten al agua para ser bautizados, saben por qué lo hacen, y cuando nos tomamos, y cuando nos, cuando tomamos esto, eso le muestra a la Iglesia, cuando usted toma esto, la Santa Cena, dice, cuando usted lo hace, eso le muestra a la Iglesia, la Iglesia, cuando le vea a usted tomar la Santa Cena, eso le muestra a la Iglesia, usted dice, usted muestra a la Iglesia, cuando yo tomo, lo muestra a la Iglesia que yo creo toda, yo creo cada palabra de Dios, creo que es el pan de vida que vino de Dios, del cielo, o sea, hermano, ¿por qué toma la Santa Cena? es un testimonio, de mi amor, por la palabra de Dios, y un testimonio, de que eso es el pan de vida que ha venido del cielo, y cuando usted ve, la gente toma la Santa Cena, y la palabra de Dios, ni les importa, no son las instrucciones del séptimo ángel, ¿quién puede instruirnos mejor para operar los, los mandamientos de Dios, ¿quién puede instruirnos mejor que el séptimo ángel? ¿quién puede darnos mejor instrucción en cada tema? y usted cree que si dejamos, dejamos fuera de escena las instrucciones de él, ¿puede irnos bien? pero a veces la fe es tan débil, pero mira fulano, mira esto, mira lo otro, mire la palabra mejor, estudie la palabra de Dios, cada tema, examínenlo en la palabra de Dios, lee el mensaje, porque es terrible considerar la opinión de alguien más alto que la palabra de Dios, yo no vine para ser discípulo de hombres, yo vine para seguir la palabra de Dios, sé que es la verdad, entonces quiero, quiero no solamente ser un hipócrita y decir, ah sí, la palabra de Dios y a la hora de llevar a cabo los mandamientos, las cosas que se requieren, dejamos fuera de lado el consejo de la palabra de Dios y elevamos más alto nuestro propio consejo, ¿qué es? matar a la gente, eso no es nada bueno, la vida cristiana es tan seria, no es, no es, no se puede jugar con ello, el problema es que no se toma serio el cristianismo, pero debemos nosotros ser responsables en ello, ¿ve? dice usted da un testimonio que yo creo toda la palabra de Dios, yo creo que es el pan de vida que vino del cielo, creo que cada palabra que Dios dice es la verdad y yo vivo por medio de ella, dice que ese es el testimonio de uno que toma tanta cena, uno que toma tanta cena dice, cuando usted lo ve tomar a alguien, ese, ese, él está diciendo con eso, yo vivo por toda la palabra de Dios, ¿por qué vas a tomar tanta cena? quiero que sepan mi decisión de hacer protagonista la palabra de Dios en mi vida, tiene un significado al tomarlo y el mensajero nos dice lo que significa, cuando la gente viene determinada a tomarlo, vienen determinados ¿a qué? a expresar lo que ha tomado lugar en su corazón y el creyente que ve eso debe saber lo que significa, debe mirar a ver a ver quién ha decidido pararse por su palabra y si alguien se atreve a fingir en esa acción en ese símbolo si alguien se atreve a fingir porque eso simboliza eso si alguien se atreve a fingir paga el precio porque el juicio come y bebe para sí estas cosas recién hacen dignas a una persona cuando él viene determinado de esa manera y nosotros sabemos sin la palabra de Dios nadie va a ser listo y preparado para eso ¿por qué? por conocer la verdad y la verdad nos libertará Jacob necesitó ser libre de todo ese egoísmo y toda esa mentira y todas las cosas en las que operaba la palabra de Dios solo es el poder que nos va a dar la victoria ¿cómo nosotros vamos a llevar? ¿queremos llevar a la gente a la Santa Cena? pues llevémoslo a la palabra de Dios primero pues porque sin la palabra de Dios solo están yendo a la muerte ah hermano soy cristiano no hago nada malo haga usted algo contrario a la instrucción de la palabra de Dios ¿de qué sirve haber guardado otras cosas y fallar en una? ¿se da cuenta? entonces usted dice usted muestra usted dice creo toda la palabra que la palabra es verdad yo vivo por medio de ella a lo mejor de mi conocimiento Dios siendo mi juez todavía dice yo siendo mi juez que estoy siendo sincero con esto eso significa no es algo mágico el pan no es un simple pan no es Cristo simboliza el cuerpo y el vino es lo mismo simboliza la sangre pero es un símbolo que tiene un lenguaje que usted tomarlo usted con eso está diciendo todo esto vivo por la palabra de Dios soy fiel a la palabra de Dios creo toda la palabra de Dios o sea viene a usted testificar la determinación de unir su vida a la palabra de Dios si usted lo toma y viene adelante vive unido solo a una iglesia y no a la palabra de Dios un mentiroso ¿quién es el padre de todos los mentirosos? el diablo ¿se da cuenta? sino que falta de entendimiento por eso cada tema debemos confrontarlo con el mensaje vea porque la palabra de Dios era tan sagrada tan sublime ¿quién lo podía captar? ¿quién lo podía ver? pero Dios rico en misericordia nos envió el entendimiento de cada tema y este tema estamos mirando a la luz del profeta ¿ve? estamos leyendo y cantidad de mensajes hay no sé si podamos darle darle todos ¿ve? entonces Dios es mi juez dice por lo tanto delante de mis hermanos dice delante de mis hermanas ¿ve? yo no juro no maldigo yo no hago estas cosas delante de mis hermanos y hermanas estoy dando testimonio no juro no maldigo ¿ve? no hago nada de estas cosas yo amo al Señor y el Señor lo sabe y me es testigo por lo tanto delante de todos ustedes yo tomo esta porción de su cuerpo sabiendo que no soy condenado con el mundo y ahí lo tienen entonces recién es una bendición delante de mis hermanos y hermanos estoy dando testimonio que no solo que no solo aquí estoy dando testimonio que allá afuera no me porto mal no hago nada errado yo al tomar ese pequeño pan al tomar ese pequeño jugo el ovino yo estoy dando testimonio de mi batalla de mi fe de mis acciones a favor de Cristo recién ahí es una bendición fuera de eso es una maldición fuera de eso el juicio come y bebe para sí ¿queremos llevar a la gente a una bendición o qué? ¿para qué estamos trabajando? porque la Biblia que no miente dijo juicio come y bebe para sí indignamente por eso hermano es un trabajo arduo para que usted no hay otra forma de que usted va a vencer ¿cómo va a vencer? ¿cómo va a dejar de mentir y de hacer tanta cosa errada con la que nacimos? nacimos infectados de toda mundanidad de todo pecado de toda cosa errada ¿qué nos va a liberar de esas cosas? ¿se da cuenta? entonces observa leamos otras escrituras para que usted vea cuán terrible es esto Hebreos capítulo 4 es glorioso pero no se se debe tomar muy en serio y nosotros podemos vivir lo que Dios nos requiere pero si hay incredulidad ¿ve? en el predicador no creo que mi iglesia pueda vivir eso y cuando uno cree automáticamente ¿ve? si el profesor dice no creo que vaya a sacar a alguien 20 entonces va a bajar la calidad de la prueba el punto es que el mensaje Dios no va a bajar su calidad porque Dios si sabe que podemos y nos ha dado todos los recursos para hacerlo nos ha dado su palabra para hacerlo y por ella no hay forma de ser derrotados pero habrán espíritus para convencerlo que usted no puede Hebreos capítulo el capítulo 4 el mensaje Hebreos capítulo 4 el 1 de septiembre del 57 barrafo 170 observe como el profeta combatió estas cosas en su día porque la gente ¡uh! hermano usted lo viera como todos algunos dicen profetas lo hacían semanal otros mensual otros al año y tanta cosa y ahora hicieron tradición hicieron una burla de eso él condenó estas cosas porque no son bendición no es que el profeta sea un malo sino que él sabía que la gente actuando eso están activando los juicios están activando enfermedades para ellos están activando desgracias para ellos ¿por qué? porque uno decide ignorar la verdad de Dios no es porque no la pueda conocer está disponible mire el párrafo 170 ustedes hombres andando en la calle con un puro en su boca o un cigarro por ahí y todavía un diácono en la directiva ustedes se miran como un toro tejano descornado por ahí y luego ustedes piensan que son algo eso es exactamente lo correcto con razón todas las mesas van y toman la comunión van y toman la comunión y actúan como si ustedes fueran algo engañan y roban y mienten durante la semana ¿qué pasa con ustedes? todas las mesas están llenas de vómito miren viven una vida errada pero van y toman la comunión nadie les decía nada a los predicadores no les decía pastores no corregían diáconos no corregían pero Dios rico en misericordia envió a alguien que sea una voz que les diga que eso no debe hacerse porque Pablo puso juicio a eso ¿se da cuenta? entonces dice el párrafo 171 oh dice usted dice oh yo tomo las antedicenas del Señor yo tomo seguro dice seguro lo hacemos en nuestra iglesia hermano seguro Jesús dijo que nos resistirían en los postreros días si tomábamos las cenas del Señor por eso lo hacemos porque tiene que venir con las cenas del Señor si dice el profeta pero el que come y bebe indignamente ¿se da cuenta? el profeta no está diciendo que porque no lo hacen lo hacían pero el profeta está reclamando pero el que come y bebe indignamente come y bebe condenación para sí mismo no discerniendo el cuerpo del Señor porque por esta causa muchos están enfermos ¿se da cuenta? uno no puede para uno operar la vida cristiana son bajo las reglas de Dios uno no puede hacer lo que quiere por eso venimos ah yo creo que esto yo creo que lo otro hablamos lo que queremos pensamos y actuamos como queremos es triste eso cada cosa debe ser hecha de la manera que Dios lo ha dejado escrito de la manera que Dios lo ha revelado en este día entonces dice ve porque por esta causa muchos están enfermos y débiles entre ustedes y muchos están muertos y que mire el resultado que hace cuando toma esto dice iglesias viejas y formales y muertas como hermano queremos un avivamiento tengamos cuidado de hacer las cosas bajo la instrucción de la palabra de Dios y en este tema ve usted ah hermano pero que dirán si no lo hacemos que dirán queremos tener los requisitos no queremos llevar una matanza no queremos llevar a juicio a traer enfermedades y meter una formalidad en una enfermedad espiritual a la iglesia también dice iglesias vías formales muertas el Espíritu de Dios se ha ido de ustedes porque está diciendo toman las santas cenas sin ser dignos la columna de fuego no estará más allí ya no estará más allí ¿se da cuenta? entonces negarán sanidad divina entonces terminarán y se está negando resurrección ¿por qué? por operar estas cosas sin discernir el cuerpo del Señor es terrible todo se hace una tradición ah sí, sí, sí a ver hermano ¿has orado? sí pero ¿entiende cómo debe orarse? no es solo orar hay que conocer la palabra de Dios para saber orar el profeta dijo deme un pueblo que sé por orar hermano ¿vas a la iglesia? sí, voy a la iglesia ¿pero para qué? ¿entiende por qué uno tiene que congregarse? ¿por qué uno tiene que hermano adoro y todas esas cosas tiene que saber por qué no solo es hacer música saber saber la responsabilidad de ello no solo es canto saber la responsabilidad el privilegio la honra y también la responsabilidad de ello ah sí, soy predicador no solo es eso sino saber la responsabilidad de ello podemos influenciarlo a usted piénselo piénselo mira todas las escrituras que hay ¿pero qué pasaría si usted hermano vamos a hacer esta cena? ¿cómo diría usted? ah ya hermano vamos, vamos aprenda aprenda a pedir explicación por la palabra de Dios que lo que vamos a hacer sea como unir a la palabra de Dios porque usted podría ir a una matanza podría ir a una masacre podría ir a un mundo de enfermedades de debilidad hasta de muerte si usted es llevado sin pedir ve el entendimiento de la palabra de Dios que por qué hacemos todas estas cosas entonces se hace una tradición es tremendo entonces el profeta dice aquí mire el mensaje ya ha salido del sol el párrafo 22 él miró estas cosas este día dice no es solamente un día de recordación con todas estas flores los sombreritos los conejos y todas estas cosas que hemos introducido aún las celebraciones están santas mire las celebraciones están santas la cual están muy bien ¿no? como bautismo santa cena y todo pero todo eso pero todo esto no es el asunto verdadero en este sentido como muchos dicen debemos lavar los pies una vez al año el jueves santo los viernes debemos tomar la santa cena debemos hacer esto porque ya llegó tal fecha tenemos que hacerlo porque ya llegó tal fecha se da cuenta como la gente trabaja uy mira ya llegó navidad tenemos que celebrarlo porque ya llegó ya llegó el cumpleaños de fulano tenemos que celebrarlo todo ese mismo costumbre esa misma actitud lo traemos uy cada fin de año nosotros tenemos que celebrarlo por tradición pero cuando nosotros vamos a celebrar algo dice el profeta que es lo que estamos diciendo con eso que celebramos con eso que hacemos que testimonio estamos dando ¿se da cuenta? entonces ¿qué cantidad de diferentes doctrinas se ponen a discutir que si debe ser en este día o en aquel o debe ser el día sábado o el primer día de la semana todas estas cosas son nada más que tradiciones ¿de qué beneficio les serían estas cosas? por ejemplo si celebra cuaresma o no si tiene la vida en sí mismo solamente es una celebración de la cual no hay nada en contra pero la verdad es que han cumplido con sus tradiciones cabalmente y han dejado de lado el tema principal porque a Satanás no le importa cuán religioso es usted o cuán correcto puede ser usted en su doctrina si hago esto porque la palabra dice hacer esto porque la palabra dice pero hacerlo ¿cómo debe hacerse? si usted pasa por alto esta vida entonces de ninguna manera va a resucitar no importa cuán religioso cuán bueno o a cuántas iglesias usted ha pertenecido o a cuántas pertenecerá nada importa todo eso si usted no ha renacido ¿se da cuenta el profeta cómo conecta estas cosas con el nuevo nacimiento? oh hermano que tremendo le damos otro estoy avanzando para darles las más citas que podamos la más cantidad de citas que podamos para que usted vea el tema como afronta el profeta que dice de este tema porque cada uno tiene su idea hay que solo hacerlo solo hacerlo con hacerlo ya está bien porque es un tema que si trae maldición completamente en la Biblia entonces no puede ser tomado así livianamente hay que hacerlo para no estar bajo el juicio indignamente peor juicio entonces pero usted dice si señor yo quiero hacer todo lo que la palabra dice pero bajo las reglas quiero entrar a bautizarme no solamente para ver a ver quien sabe por ahí Dios me bendice no 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 porque decido como decidió este unuco como decidió en Hechos 2 quiero celebrar la Santa Cena porque estoy determinado a unirme con la palabra de Dios y cuando voy a hacer ese acto de fe oh hermano voy marchando con una determinación que los que me van a ver ellos ellos van a van a ver mi testimonio y luego van a ver el efecto de ellos ¿se da cuenta? entonces no queremos llevar a la gente a una desgracia no queremos llevarlo a operar cosas para su mal sino para su bien dice el párrafo este el mensaje así el hombre y vuestra luz delante de los hombres así el hombre y vuestra luz delante de los hombres por eso usted puede escuchar cualquier tipo de voz pueden inventarle cosas que dicen esto que dicen lo otro y ataques que ni le mueva a usted esas cosas que usted aprenda a estar fijado su fe en la palabra de Dios hermano usted sabe porque porque la honra viene de Dios la vindicación viene de Dios ¿se da cuenta? porque al final del camino piénselo por eso no queremos mover la gente fuera del camino la gente dice hermano haz esto si no me voy pues váyase y si toda la iglesia quiere más las tradiciones o hacer algo sin interesarse como hacerlo o lo que se requiere para ello pues me voy yo entonces si toda la iglesia quiere eso pero hermano de nada sirve operar las cosas basado en nuestra trequedad basado en nuestro propio pensamiento porque Dios no va a reconocer nada que no sea conforme a su palabra nos puede ir bien operando su voluntad permisiva nos puede ir bien unos días pero después viene la consecuencia porque usted lo puede hacer dice yo lo hago y Dios me bendijo y me fue bien pero solo será temporal vamos a probar eso que estábamos hablando ayer en el compañerismo así al hombre vuestro oro delante de los hombres el párrafo 15 porque verdaderamente creo que es el deber de todo cristiano participar de la santa cena ah hermano entonces hoy no la tengo entonces no la tengo que tomar no es un deber de cada uno cada uno debemos participar de ello pero usted entiende lo que se requiere entonces acelerará hacia eso rápidamente acelerará hacia esos requisitos verdaderamente creo que que es el deber de todo cristiano participar de la santa cena la biblia dice si no lo tomas no tienes parte conmigo y yo creo que es un reto para los cristianos ¿se da cuenta? es un reto porque también dice si no lo tomamos no tenemos parte con él y si lo tomamos indignamente entonces somos culpables del cuerpo y de la muerte de Cristo por eso hermano aceleramos por eso trabajamos por eso le digo usted acelere crecer en la palabra de Dios avanzar en la palabra de Dios para que la palabra de Dios establezca en su corazón un nuevo deseo un nuevo pensar todo nuevo dentro de usted para que de esa manera usted no va a ser un personificador usted va a decir mira como yo soy victorioso es triste esas cosas es una burla es un insulto al evangelio pero por cuanto no conocemos la palabra de Dios hasta que a veces colaboramos con el insulto y es triste hacer esas cosas porque hay juicio ahí es triste tratar de decir si mira yo tomo el pan yo tomo el vino es algo simple pero significa que soy un vencedor significa que tengo el amor de Dios en mi corazón significa que he vencido a mi mismo que soy victorioso que amo la palabra de Dios y estoy decidido a unir mi vida a la palabra de Dios les mostré eso ven observe el mensaje de comunión el mensaje de comunión el párrafo 114 aleluya las cosas de Dios son sagradas hermano es glorioso si nosotros realmente le damos el verdadero significado a lo que es la palabra de Dios entonces dice mensaje de comunión párrafo 114 ahora permítame terminar al decir estas palabras antes de pasar a la mesa de la comunión mire la sangre y el cuerpo del Señor mezclados con fe la sangre y el cuerpo eso es eso es que es la sangre y el cuerpo eso es el espíritu y la palabra piénselo si usted viene y toma el pan y toma el vino eso habla de que usted está tomando el espíritu y la palabra si usted toma el pan y el vino y nada del espíritu santo y nada de la palabra de Dios se da cuenta como es un fingidor como es un mentiroso entonces profeta dice que es la sangre y el cuerpo es el espíritu y la palabra mezclados con fe eso equivalen a la vida eterna porque el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día posterior ahí lo tienen que es dice no es la no es la el pan y la el vino eso solo representa pero que es la comunión del señor dice la palabra y el espíritu si vemos la que es hermano antes de que se vea antes de que él dé un testimonio natural es así primero es lo espiritual después lo natural porque por obras usted no es salvo pero las obras vienen como el resultado de alguien que ha sido salvo alguien que ha sido salvo es imposible que no tenga obras que agraden a Dios no es cierto lo mismo es la comunión uno lo lleva a cabo en su mundo interior lo que hace afuera el pan y el vino es una expresión de lo que ya ocurrió en la realidad el real pan y el real vino es la palabra y el espíritu se da cuenta pero la gente corre por lo que lo representa y no por la realidad no no debemos hacer las cosas en orden ¿se da cuenta? es como que alguien quisiera yo quiero el título de ingeniero pero no quiere ir a la universidad solo quiere el título de ingeniero y puede que pague que lo den pero es ilegal eso es ilegal así de ilegal es tomar el pan y el vino sin tener la palabra de Dios y el espíritu en su corazón aquí está mi oración dice el párrafo 115 mientras veo que está llegando el fin vemos que en cualquier momento algo podría acontecer sabiendo que no estamos muy distantes a la venida del Señor entonces en el nombre del Señor Jesús el Hijo de Dios permítame tomar la palabra la espada y manejarla con fe con la fe que tengo y así abrirme paso a través de todo poder demoniaco hasta ver a Jesús por medio de la comunión de su palabra converse usted con su palabra porque si permaneces en mi mi palabra permanece en vosotros entonces pedidme lo que queréis y os será hecho cuan hermoso ahí está la verdadera comunión con la palabra y con el espíritu para mantenerlo en alto pedid entonces lo que queréis y os será hecho observe de que está hablando el profeta antes que tomemos dice el pan natural el vino natural queremos decir lo que es lo verdadero entonces el profeta dice yo lo voy a tomar y Señor permíteme tomar tu palabra y abrirme de cada demonio esa es la actitud de uno que va a tomar realmente la comunión los demás lo hacían fingidores pero no es mirar a los fingidores es mirar a uno que era verdadero en esta generación como preguntaba cada tema y estamos viendo este tema estamos viendo este tema específicamente mire como lo afrontaba que era con razón dijo no puede alguien si no tiene la palabra de Dios en su corazón que está tomando el profeta conectó algunas escrituras como San Juan 15 o como San Juan 6 si no San Juan 8 si no comer mi carne no bebe mi sangre lo conectó a la verdadera comunión observe él va a hablar esto en el mensaje el tiempo de la ciega el barrabo 274 y todas estas otras cosas que él había empezado a decirles a menos que comieres la carne del hijo del hombre que piensan ustedes que un doctor sentado ahí hubiera hubiera pensado que piensan ustedes que cualquier hombre hubiera pensado solamente con sentido común tienen que comer mi carne y beber mi sangre ellos dijeron este hombre es un vampiro no un ministro aparte de este hombre él está loco apártense de él pero a la verdad pero era la verdad ven era la verdad a menos que ustedes la coman perecerán todos ustedes morirán si no la comen piénselo pero que el romanismo toma toma esta escritura y dice ah si si tienes que comer come la hostia estás comiendo el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre si no mueres no hay vida Jesús dijo que definitivamente no hay vida si no la comes si no permítame leerlo leamoslo en San Juan para que usted vea estas cosas San Juan capítulo 6 San Juan capítulo 6 dice desde el verso 53 2 desde el 51 dice el 51 el 50 dice el 50 leamos este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera yo soy el pan vivo que descendió del cielo si alguno comiera este pan vivirá para siempre el pan que yo le daré es mi carne la cual yo daré por la vida del mundo entonces los judíos contendrían entre sí diciendo como puede este darnos a comer su carne que eso le dijo de cierto os digo que si no coméis la carne del hijo del hombre y bebéis su sangre no tendréis vida en vosotros se da cuenta que Jesús conectó el comer la carne y beber la sangre con la vida eterna si no come si no bebes no tendrás vida si no come la carne no bebes la sangre imposible de tener vida eterna no pueden su profeta dice que es que lo ha hecho Roma Roma ha dicho ah ya esa es la hostia y el vino y ese mismo pensamiento podemos infiltrarlo en el mensaje porque es la es la determinación de Satanás hacer romanismo establecer su reino romano en el mensaje para que tengamos a la gente comiendo el pancito y tomando el vino sin la palabra de Dios son diablos romanos porque ese es el mismo espíritu que opera allá usted cree que lo mandan a conocer la palabra de Dios no, no, no deja que de eso se encarga tu sacerdote él es el hombre encargado de eso la palabra de Dios nunca será un énfasis de Roma jamás porque estas cosas conectan con lo que estábamos viendo el ataque al trono de la bestia la bestia buscando poner su trono sentarse donde en el templo de Dios quien es quien era ese Euprates esos 200 millones de demonios Roma en este tema como afronta Roma este tema de la Santa Cena como lo afronta que la carne y la sangre es el pan y el vino es decir que la gente nada más a eso si ven y toma abre la boca la palabra de Dios no muchas veces si este espíritu entra al mensaje haríamos lo mismo estaríamos buscando llevar a nuestra gente a eso pero no a la palabra de Dios y eso los hace indignos porque si la palabra ya no tienen discernimiento y de esa manera están comiendo y bebiendo juicio entonces vendrá sobre ellos enfermedades debilidades y todas las cosas malas que les puede venir porque no se juega con las verdades de Dios las ordenanzas de Dios son sagradas hay que llevarlas a cabo bajo las reglas de Dios ¿se da cuenta? entonces queremos hacer las cosas siempre como la palabra de Dios dice en cada área en cada área por eso estamos abrondando cada área con la palabra de Dios el área del compañerismo podemos ir y trabajar dijo el profeta dijo Pablo mismo en cuanto a esta vida pues trabajo allá en cualquier lugar pero en cuanto al compañerismo de adoración es diferente eso es diferente porque falsa adoración es la marca de la bestia falsa unión entonces como conectó Jesús aquí Jesús conectó estas cosas que la vida eterna estaba conectada a comer dice el verso 53 Jesús dijo de cierto os digo si no comieres la carne del hijo del hombre y bebéis su sangre no tendréis vida en vosotros el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero ¿se da cuenta? ahora ¿cuál es la carne y la sangre de la que Jesús está hablando aquí? según Roma en este tema es el pan y el vino o la hostia y si el espíritu romano en el mundo de la denominación hace lo mismo y en el mundo del mensaje obviamente tendrá el mismo enfoque pero mire como enfocó el profeta porque definitivamente no hay forma de que la vida eterna venga sin esta comunión sin pan y vino sin carne y sangre pero ¿cuál es? ¿cuál es esas cosas? nosotros podemos mirar aquí el que estábamos leyendo acá está tiempo de la ciega entonces dice Jesús dijo si no come mi carne no bebe mi sangre dice el párrafo 276 pero era la verdad era la verdad a menos que ustedes la coman perecerán todos ustedes morirán si no la comen dice Jesús dijo no Jesús no Jesús dijo la verdad si ustedes no comen la carne y la sangre perecerán entonces aquí el párrafo 277 dice es la misma cosa hoy el pan y el vino es únicamente un símbolo no permitan que esa cosa natural lo tumbe es un símbolo de la otra verdadera comida ¿y cuál es? dice el pan y el vino solamente es un símbolo que cuando se lleva a cabo es porque ya sucedió en usted lo otro usted tiene los requisitos no permitan que esta cosa natural lo tumbes porque la gente hoy hermano si ven celebrando la santa cena ya están bien si ven lavando pies ya están bien a eso lo llaman real cristianismo el papa entonces los ganó porque vamos se va a llevar a los mendigos por ahí a lavarle los pies y tantas cosas pura hipocresía solo para aparentar que somos lo que no somos y de gran hipocresía se está llenando ve usted el cristianismo así llamado en las verdades sin saber que eso no se está trayendo juicios entonces dice el profeta no permita que esa cosa natural lo tumbe ustedes tienen que comer de Cristo correcto tienen que comer de Cristo entonces el profeta dice lo cual es la palabra por la cual ustedes viven toda palabra que sale toda la Biblia de Génesis de Apocalipsis que usted no come la palabra de Dios si usted no cada día no está comiendo la palabra de Dios no hay forma de que tenga vida eterna la iglesia jamás le dará vida eterna que usted no haga nada malo eso jamás le dará vida eterna que usted sea una buena persona eso no es vida eterna la única forma de tener vida eterna es que usted y la palabra de Dios hayan establecido una unidad para siempre día a día se da cuenta entonces dice esa es la verdadera comunión porque cierto si no comen no hay vida Jesús dijo no hay vida no pueden tener vida si no comen ello entonces en el mensaje el futuro hogar del novio celestial y del novio terrenal estamos buscando dar todos los mensajes que hablen el tema hermano porque siendo que es un tema ve por la cual mucha gente piénselo mucha gente se aferra a las tradiciones ve hermano pero hay que hacer esto hay que hacer lo otro sin interesarnos en la palabra de Dios como debe hacerse estos profetas que estaban endemoniados allá que en la boca de ellos había mentira en los días de Acap si decían aquí dice que hay que ir a conquistar que hay que ramote galáde nuestro entonces era verdad pero no les importaba lo que se requería les decían a uno que no tenía los requisitos que él debería hacerlo y cuando nosotros le estamos llevando gente que no tiene los requisitos para la santa cena lo estamos llevando ahí ¿cuáles son los requisitos? lo que el profeta dice no tenemos que nosotros inventarnos nada están en el mensaje que alguien lo quiera sacar allá a él pues porque el profeta dijo como Pablo dijo si un ángel predicar evangelio diferente se dan a tema digo yo lo mismo ¿te da cuenta? entonces miren el mensaje futuro hogar de nuevo celestial en la nueva terrenal dice el párrafo 252 ¿qué lo va a hacer? esta tierra no podría ser un lugar para que se siente el cielo mírenla el pecado tendrá que ser limpiada ningún hombre ninguna persona ninguna mujer muchacho muchacha no me importa quien sea él él está capacitado de ir al púlpito o afirmar que es cristiano sin estar lleno con el Espíritu Santo ustedes no tienen mire sin estar lleno del Espíritu Santo sin eso ustedes no tienen derecho a la cena del Señor o a la comunión o al lavamiento de pies o a nada hasta que ustedes han sido limpiados por el fuego santo de Dios eso es lo que el profeta dice y cuando llevamos un montón de gente sucia hermano danos tibios mediocres ellos pueden vivir la vida cristiana solamente hay que llevarlos a la palabra de Dios que los va a limpiar que los va a lavar que les va a quitar el negativismo que los va a hacer fuertes que los va a poner en condición que Dios requiere como podemos bendecir lo que un profeta ya condenó entonces queremos celebrar queremos cumplir por ese profético que es es un desafío es un desafío para nuestra fe porque debemos tomarlo debemos hacerlo nosotros lo hemos hecho y lo vamos a hacer pero que estamos estamos desesperados no importa hacerlo sin los requisitos no señor hay que demorarse unos días hay que demorarse pero es que si creemos que cada creyente si puede tener el requisito porque Dios ha enviado su palabra y está dispuesto a establecerle en el corazón de cada creyente y ahí está el poder que lo va a lavar que lo va a limpiar que le va a sacar toda cosa errada pero él tiene que decidir pero hay que trabajar por eso eso no es magia no es una varita mágica que de la noche a la mañana la mente de Cristo está en él no comerás el pan con el sudor de tu frente aleluya esa es la enseñanza del profeta ¿te da cuenta? aleluya leamos aquí otras escrituras el mensaje del rey rechazado el párrafo 73 que glorioso es hermano porque tampoco estamos citando las palabras de cualquier hombre sino de un profeta que Dios bendicó y fue tan exacta su predicación con la de Pablo entonces dice el párrafo 73 mensaje del rey rechazado ahora ¿qué hacen ellos hoy día? lo aceptan a usted reciben alguna carta vieja gastada de 4 o 5 iglesias diferentes en la que usted haya venido a ver ¿de dónde vienes? trae tu carta de recomendación y la reciben y lo ponen ahí y lo aceptan a usted en una iglesia y lo llaman un miembro oh ahí está Saúl ven él lo hizo exactamente de esa manera pero Samuel quería ser guiado por Dios estas personas van a la iglesia el domingo en la mañana tienen un pastor para que les interprete la palabra ellos regresan inmediatamente allá y hacen lo que ellos quieren durante la semana él les dice ellos se van a casa después de que él les ha dado la interpretación de algunas cuantas cosas de la iglesia y ellos recitan unos cuantos credos ellos se van a casa como medio satisfechos consolándose ellas mismas yo hice el deber de mi religión todo está bien la próxima semana yo iría ya otra vez toman la cena de la santa cena el domingo en la mañana algo de pan y algún jugo de uva o algo y demás y lo que sea que ellos hacen y se conforman de esa manera oh hermano te da cuenta ah el pastor dijo ve si 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 ya predicó ya él dijo eso y tú estudiaste no 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 el pastor ya él predica y eso no voy a la iglesia ya programaron cena para el domingo así que vamos a hacerlo sin interesarnos en la palabra de Dios la desgracia más grande que puede haber con razón dijo Jesús que sería como lo diría de Noé poca gente ¿por qué? porque mucha gente solamente lo satisface iglesia y no buscan la palabra de Dios no desesperan por ella ¿se da cuenta? esa es la condición en la que uno está observe el vamos a leer el mensaje de comunión mire dice vamos a leer desde el párrafo 91 mensaje de comunión del párrafo 91 ahora él dijo mi paz os dejo con vosotros mi paz os doy no como el mundo les da paz sino como él les da paz su paz satisface nuestra sed si nosotros estamos ansiando paz entonces reflexiémonos en su paz al saber que tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo él es nuestro dador de paz que calma nuestra sed ahora dice el versículo que dice él es verdadera carne y bebida yo tengo una anotación aquí en el versículo 57 carne y bebida verdadera escuchen lo que dice como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre así mismo el que me come él también vivirá por mí en otras palabras dice el Padre que me envió yo vivo por medio de él y todo hombre que viene a Cristo tiene que vivir por medio de Cristo oh vaya ahí lo tienen esa es la comunión esa es la comunión verdadera que usted encontrará cuando viene por medio de Cristo observe ve como es que el profeta empieza a mostrar el tema de la comunión porque cada verdad tenía que ser restaurada cada uno leyó su propia interpretación cada teólogo le dio su interpretación y de esa manera interpretada lo llevaron al pueblo pero Dios vino a través del profeta y empezó a decir eso que está mal el hacerlo la forma de hacerlo los requisitos para eso entonces dijo la verdadera la comunión que era era la palabra de Dios era el alimento verdadero ve entonces cuando uno va y toma el pan y el vino eso habla de que uno y la palabra de Dios realmente ha llegado a tener una unidad perfecta una verdadera unidad pero cuando nosotros empezamos a operar en ello sin la palabra de Dios que triste es ve que triste es eso porque hay consecuencias juicio come y bebe para si por eso uno puede en su soberano decir no quiero tener la palabra porque mi pastor dice y todo por el estilo el problema que Dios arregla cuentas de una manera personal no pero el pastor me ha dicho y tu porque no estudias porque no lees pues porque Dios dejó disponible la Biblia y los mensajes en esta hora y es tremendo entonces la gente hermano ven por mi yo estoy enfermo y como Dios puede quitar la maldición si uno no sale de lo errado sigue operando lo errado por eso la gente piensa en su mente que solo lo errado es fumar embriagar tomar allá afuera adulterar y eso nada más piensa que es lo errado cada cosa en la Biblia que nosotros no operemos como dicen las instrucciones de Dios es triste uno no puede hacerlo de cualquier manera ven uno no puede hacerlo de cualquier manera uno tiene que tomar la determinación de operar las cosas como la palabra de Dios declara ¿por qué? dije que quería leer acá en el mensaje cambia Dios su modo de pensar con respecto a su palabra observe el párrafo 45 de este mensaje dice así que realmente creemos que Dios nunca cambia su modo de pensar con respecto a lo que Él dijo Él siempre lo mantiene fiel pero Él tiene una voluntad permisiva ahí del punto o sea si su iglesia es la iglesia de Dios y Él la lidera nunca su iglesia será diferente de la que empezó dos mil años atrás pero nosotros dice si queremos operar las cosas diferente a lo que Dios operó en su iglesia Él nos va a dejar pero ya no es su voluntad perfecta porque Él tiene una voluntad permisiva ahora ahí es donde está el problema nosotros tratamos de obrar en base a la voluntad permisiva de Dios y Él lo permite pero también si tomamos su voluntad permisiva aunque no sea correcto Él hará que su voluntad permisiva obre juntamente para glorificar su perfecta voluntad observe si nosotros tomamos la voluntad permisiva de todo modo lo va a hacer que Dios obre su perfecta voluntad ¿por qué? porque ya estaríamos operando en ese caso ¿ve? la otra simiente observe ¿quién tomó la voluntad permisiva? Caín sabía que no debería hacerlo sabía la verdad pero se entregó Balaam sabía y se entregó y Dios lo dejó pero lo usó para examinar lo que había en el corazón de ellos para examinar si se quedarían con la palabra o no por eso si nosotros operamos contrario a la palabra de Dios de esa manera vamos a ser gente que va a ser obstáculos va a ser problemas o todo para el pueblo pero eso va a examinar la clase de fe que tenemos también avancemos unas escrituras en el mismo mensaje párrafo 92 dice pero si la gente no quiere caminar en su perfecta voluntad que estamos leyendo en cuanto a este tema hermano hermano pero la gente lo hace y que es que la gente si quiere caminar en su perfecta voluntad si quiere caminar en su voluntad permisiva el punto va a ser los resultados y las cosas no es que yo diga ah si yo creo que Dios me va a bendecir hermano Dios nos va a bendecir de que nos sirve si transgredimos su palabra Dios nunca ahorra el transgresor jamás Dios no puede bendecir el transgresor es contra sus principios contra eso le quitaría ser Dios él no podría vencir a un transgresor y todavía lo va a bendecir fíjense gente que se esfuerza por alinearse con la palabra Dios y luego va a llevar un montón de transgresores allá donde está su justicia él es justo no hay más justo que él entonces pero si la gente no quiere caminar en su voluntad perfecta él tiene la voluntad permisiva y dejará que usted camine en ella él lo permite pero él hará que obre para su gloria en su perfecta voluntad ahora dice igual como en el principio no era la voluntad perfecta de Dios que los niños nacieran por medio del sexo no señor Dios lo creó del polvo de la tierra respiró aliento de vida en él se hizo un alma viviente un alma viva y él tomó una ayuda idónea para este hombre él hizo una esposa para él y esto fue la primera y original voluntad de Dios pero cuando el pecado entró e hizo lo que hizo entonces él permitió que el hombre se casara con una esposa legalmente y tener hijos por medio de ella y se multiplica y llena la tierra entonces si así es como él va a hacer las cosas ven pero nunca fue por su voluntad perfecta ¿se da cuenta? pero Dios permitió eso ¿por qué? porque Eva decidió que le gustaba algo diferente a la palabra de Dios mire el párrafo 97 es mejor tener la voluntad de Dios esto es lo que él nos enseñó Jesús dijo hágase tu voluntad como en el cielo hágase tu voluntad tenemos que someternos a su voluntad lo cual es su palabra su palabra no la cuestione créala no intente buscar otra no intente buscar la manera de esquivarla solamente tome una vez tantos quieren esquivar tantos la quieren esquivar de otra manera dice y cuando la hacen usted se encuentra siguiendo vamos a cambiarla aleluya tantos quieren esquivar y cuando la hacen usted se encuentra siguiendo de esa manera dice y se entera que Dios lo bendice es lo tremendo pero usted está trabajando en su voluntad permisiva y no en su voluntad perfecta divina él lo permite como dije él deja que sea él no deja que sea su voluntad perfecta pero él lo hará que obre para honrar su voluntad perfecta o sea es tremendo porque nosotros podemos hacer contrario a su voluntad contrario a su palabra y puede que nos vaya bien y ahí es donde uno se engaña no es si nos va bien es y es conforme a la palabra de Dios cada punto cada tema de las cosas de Dios ahora aquí es cuestión de fe porque cuando el profeta da los requisitos automáticamente si alguien no tiene fe no va a creer que el creyente está diseñado para operar eso por lo tanto va a hacerse de que no ve bien los requisitos y va a llevar a la gente sin los requisitos a cumplir aquello que se demanda en cada acción en cada escritura en cada mandamiento pero si nosotros creemos la capacidad de Dios para hacer de cada creyente lo que él dice que haría jamás pondríamos en tela de juicio su capacidad jamás estaríamos dudando cuan capaz es él para llevar a cabo todo lo que él ha prometido para cada creyente entonces trabajamos por eso nuestra fe recién está mostrada en nuestros hechos cuando estamos trabajando porque la gente vaya ahí es porque creemos que lo pueden hacer si no nos gastaríamos nuestro tiempo hermano si creiéramos que hay gente que no va a llegar a ese amor divino hay gente que no va a llegar a ser uno con la palabra de Dios para que trabajar solamente que sea mi amor de iglesia pero si trabajamos por ello es porque creemos que Dios los llamó para eso entonces de esa manera ve operamos las cosas porque fuera de eso nada sirve entonces nos damos cuenta de ser profeta como es que Balaán, Caín y todos los demás operaron la voluntad permisiva ve leamos esto el párrafo 177 de cambia Dios su mente con respecto a su palabra Dios le prosperará pues él me bendice usted dice no lo dudo él bendijo también a Balaam ven claro que lo hará usted caminará en su voluntad permisiva no su voluntad perfecta Dios no cambia de mente porque le bendice él bendijo a Israel allí por 40 años que hicieron se casaron criaron familias besaron niños pagaron diezmos vivieron justos allá afuera Dios los bendijo en el desierto los alimentó con el maná pero cada uno de ellos perecieron porque nunca cumplieron su original voluntad ve su palabra ellos tomaron su camino permisivo sígale pero recuerde cuando ellos salieron de Cádiz ellos nunca llegaron más lejos ellos solamente iban en círculos en el desierto cuando ellos pudieran haber salido y dos días después pueden haber estado en la tierra ve entonces ellos viajaron 40 años cada uno de ellos murió excepto José y Caleb los que se mantuvieron con la verdad original oh Dios ayúdanos Dios nunca cambia su voluntad él no cambia su mente pero él le bendecirá claro él bendijo a Balaam que hizo ahí el contamino del campamento vean uno puede quedarse con lo que él dijo pero Dios nunca cambió su palabra Dios nunca cambió su verdad Dios no lo va a cambiar en ninguna cosa pero nosotros en esta hora queremos hacer las cosas que hacemos tenemos que mirar por qué lo hacemos y cómo dice la palabra que lo debemos hacer hermano fulano dice debemos aprender a dejar de ser idólatras y tan débiles en nuestra fe para tomar más importancia a lo que dice el hombre que a lo que dice la palabra de Dios porque a la hora de su destino final nadie se va a parar por usted ni sus buenas obras solo la palabra de Dios si usted la amó si usted la conoció si usted la honró después no hay nada que le pueda ayudar en esta tierra solo hay uno la palabra de Dios y depende su relación de usted con ella mientras usted todavía no cruza esa cortina de la muerte es la única salida para cada cosa en este caso el requisito para que cada uno pueda llevar a cabo este punto este tema ¿ve? aleluya entonces cuando miramos estas cosas podemos ver como es que dice aquí otras cosas el profeta podemos nosotros podemos nosotros ve usted sacar fuera de escena una verdad un mandamiento no señor ¿ve? queremos cumplir cada palabra de Dios pero como la palabra de Dios requiere tanto en el compañerismo tanto en la oración tanto en el congregarse tanto ve usted en el en la música tanto en el canto cada cosa que hacemos investigamos en la palabra de Dios como debe hacerse como enseñó el profeta que debería hacerse ¿se da cuenta como la gente se deja guiar como es tan débil en su fe? ¿ve? ah hermanos si ven danzar ya están mal ¿por qué? porque alguien dijo que eso es malo pues no examinan en la palabra de Dios ¿ve? pero si nosotros conocemos la palabra de Dios entonces lo que hacemos lo hacemos sin temor sin miedo no por persuasión ¿ve? pero convencidos por la palabra de Dios que ese es el plan para esta hora ¿por qué? en algún momento cuando le preguntan ¿y por qué tú danzas? ¿y por qué tú cantas júbilo? ¿ve? ¿y por qué tú solo estás nada más todo lo dice en la palabra de Dios? ah bueno así dice mi iglesia no sirve que usted haga las cosas así porque dice ese de donde es para Dios cuando hacemos las cosas sin saber lo que hacemos solo por tradición solo por costumbrismo ¿se da cuenta? entonces cada cosa que hacemos en la palabra de Dios debe ser bien enfatizado bien cimentado bien enfocado en la palabra de Dios fuera de eso hermano no importa lo que hagamos es triste es terrible hacer eso entonces leamos una vez más lo que leímos aquí en Corintios para que ustedes vean este Pablo que dijo que no puede alguien predicar un evangelio diferente ¿se da cuenta? ¿cómo cómo lo enfocó? 1 de Corintios 11 leamos bien como Pablo enfocó dice el párrafo el verso 27 1 de Corintios 11 2 de Corintios perdón 1 de Corintios 11 el párrafo el verso 27 dice de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente porque leímos lo que el profeta está enfocando cuán terrible es y Pablo dice lo mismo cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor o sea que es un homicida un asesino no es el delito simple ¿ve? un asesino voluntario porque un homicida que no había sido homicida voluntario él podía tener acceso a la ciudad de refugio pero cuando es culpado por homicida voluntario no hay salida el vengador lo va a alcanzar ¿cuándo? cuando lo hace indignamente sin discernir el cuerpo del Señor por eso es importante en esta hora ¿ve? que usted luche por ese discernimiento y no hay forma de hacerlo sin la palabra de Dios ahora dice el verso 28 por tanto por eso pruébese cada uno a sí mismo ¿cómo hermano? ¿cómo usted se va a poder probar? ¿cómo puede examinarse? ¿por qué medio? ¿se da cuenta? ¿por el sentir? ¿por los ojos? fíjense solo hay un medio solo hay un y es la palabra de Dios entonces vino el profeta y dijo los requisitos ¿cómo deben ser esas cosas? vamos a terminar leyendo eso también pero dice aquí pruébese cada uno a sí mismo y así coma del pan y beba de la copa porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor juicio come y bebe para sí no se puede jugar en estas cosas de Dios no se puede hermano sobre todo estamos llegando a un tiempo donde Dios hace claro todas las cosas y tal vez mucha gente lo hizo por ignorancia pero no hoy no hoy porque hoy no hay excusa para la ignorancia cada tema está siendo confrontado Dios mismo está creando las circunstancias para que cada gente se confronte con cada tema deberían examinarlo ¿quieren atacar un tema? pues examinenlo bien ¿se da cuenta? por la palabra de Dios ¿por qué? operar mal en la palabra de Dios es terrible juicio come y bebe para sí por lo cual hay muchos y ¿cuál es el juicio? muchos enfermos debilitados entre vosotros y muchos duermen ¿se da cuenta? el profeta dijo muchas iglesias frías formales y todo por el estilo una condición terrible en la que quedaría la gente entonces queremos leer una vez más aquí en el mensaje de comunión para ir terminando sí mensaje de comunión párrafo 74 una vez más dice en otras palabras usted no venga a tomarla como dije hace un rato acerca de los sacrificios de los judíos eso era maravilloso los sacrificios que yo le había dado fue dado por Dios pero llegó a un punto donde ellos no lo hacían con sinceridad y con reverencia y en orden entonces se convirtió solamente llegó a ser una hediondez en su nariz ahora la misma cosa es cuando nosotros venimos a tomar la santa cena así específicamente el tema directo no hay ni que por los costados ni interpretación pero significa esto bueno si quieren explicarlo bien pero la explicación de lo que significaba la Biblia ya lo dio el profeta así de simple así mismo cuando venimos a tomar la santa cena debemos venir sabiendo lo que estamos haciendo ¿se da cuenta? y nosotros leímos como es que Dios mostró tanto en Abraham como en Jacob que gente lo debería tomar que gente lo recibiría porque dice Dios la santa cena simboliza que usted ha recibido la vida de Dios que usted ya tiene la vida eterna cuando Jacob la tenía tenía el nombre de él cuando usted viene usted debe saber lo que está haciendo así como cuando usted se mete al agua para ser bautizados en el nombre de Jesucristo usted sabe no es algo sencillo es algo muy serio y es que alguien no lo hacía seriamente el profeta decía retírese ¿por qué? las cosas de Dios son serias y en la seriedad está la bendición pero en la hipocresía está la desgracia porque nada va a salir bien Dios no puede honrar un corazón que no es sincero entonces ustedes saben lo que están haciendo entonces le están mostrando a la iglesia lo que Dios ha depositado en ustedes y cuando tomamos esto eso le muestra a la iglesia que yo creo cada palabra de Dios creo que este es el pan de vida que descendió vino de Dios del cielo creo que cada palabra que él dice es la verdad y vivo por medio de ella a lo mejor de mi conocimiento Dios siendo mi juez por lo tanto delante de mis hermanos delante de mis hermanas yo no juro no maldigo no hago todas estas cosas porque yo amo al Señor por eso no hago y el Señor lo sabe y es mi testigo oh hermano o sea que glorioso es un evento tremendo sublime es como que alguien ahora llegó la hora de su graduación van a entregarle el título de ingeniero el título de arquitecto lo que sea o lo van a ya condecorar como un oficial de policía pero eso significa si es que lo van a entregar significa que él aprobó todos los cursos que él está capacitado para desenvolver lo que dice que tiene si dice que es un ingeniero agrónomo él está capacitado en esa área si él tiene el título de ingeniero agrónomo y le dice a ver quiero que me examines estas plantas o algo de plantas no sé nada el título habla de una cosa y su capacidad habla de otra cosa oh cuando uno va a tomar la planta cena eso significa una clase de vida espiritual muy alta que ya no hay retroceso que ya no hay marcha atrás que ese es un creyente invencible victorioso y que después lo veamos todo debilucho esa institución falsa estaría 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 repartiendo títulos no toman de la calle hey ven no quieres un título de ingeniería no quieres un título de arquitecto oh hey tú no quieres una placa de policía no es así y a mí la gente llega a la iglesia vengan para tomar tanta cena sin entrenarlos en la palabra de Dios sin lograr ese logro que la palabra de Dios esté en su corazón por eso dijo Dios no le dio a Abraham hasta que regresó victorioso probó con hechos vino con su espada manchada de sangre del enemigo no vino derrotado no vino a dar las quejas al Señor me derrotaron curame las heridas no vino invencible son creyentes saludables no marchando fieles firmes moviéndose dando testimonio de la clase de vida que viven ellos la vida que vivía en Cristo es el gran y poderoso conquistador invencible Jesucristo de eso habla ante Dios dice nosotros damos testimonios como un Dios es mi testigo de que esto no lo estoy haciendo hipócritamente Dios es mi testigo ante ustedes de que estoy luchando de que he vencido y que en mi corazón estoy determinado a unirme con la palabra de Dios dice que eso es esa es la ceremonia de la Santa Cena todos los que van a pasar son gente vencedores van a pasar a tomar esa Santa Cena no son un montón de gente derrotada hermano son vencedores invencibles y ese es el punto donde debemos llegar es un reto un desafío de llegar ahí no solo hacer un rito una tradición por hacerlo y de esa manera matar a la gente traer enfermedades traer plagas epidemias todo por no discernir el cuerpo del Señor todo por hacerlo indignamente la gente lo hace sin saber las consecuencias hay consecuencias para eso hermano eso es Biblia y el mensaje mostramos la Biblia y el mensaje así que vamos a cortar vamos a ponerlo de pie aleluya que Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos si queremos tocar este tema así de simple sencillo pero bendicarlo en la Biblia y en el mensaje que usted vea el objetivo por el cual nosotros debemos operar todas estas cosas aleluya eso en el tiempo vamos a orar Dios bendiga a todos nuestros hermanos aleluya Padre celestial en el nombre de Jesús te damos gracias por darnos este día Señor y la bendición de ver a nuestros hermanos Señor hermanas a la distancia nuestros hermanos aquí moviéndose viajando también Señor gracias por todo Padre en el nombre de Jesucristo es un testimonio Señor cada uno de tu gracia y tu amor que ha llegado a cada corazón y con nuestros hechos queremos expresar Señor lo que significas para nosotros tal vez el programa Señor de adorarte no significa nada para muchos pero para tu pueblo si para tus hijos si Señor y te damos gracias por bendecirnos de esa manera suplico Señor en el nombre de Jesucristo tu palabra sea Señor impregnada en cada corazón ilumine sus corazones su alma su mundo de cada creyente Señor y sea cada uno llevado Señor su atención y su mirada fijo al objetivo principal al objetivo Señor que nos conviene que es ese amor divino esa meta final Señor para la cual tú has enviado este mensaje te doy gracias por todos Señor sabiendo que tu palabra trae bendición a cada uno de tus hijos sabiendo que tu palabra trae vida Señor y gracias por todos Señor que tú sigas aclarando cada verdad a cada corazón y cada uno tenga realmente basada su fe Señor en tu palabra que es el reino inconmovible Señor como tú dijiste puede venir vientos y tantas cosas Señor pero será inconmovible esa casa por cuanto está basado Señor en algo que es más seguro que el cielo y la tierra ya es tu palabra y gracias Señor por instruirnos a través de este mensaje tan glorioso que nos ha enviado el Señor por el séptimo ángel muchas gracias por todo en el nombre de Jesucristo amén que Dios los bendiga a todos aleluya